Laura Zapata enloquece y llama a los mexicanos a la guerra. Amigos, bienvenidos, esto es Radioactivo. Hoy con otro video de difícil descripción, pues es increíble como se puede caer aún más bajo. ¡Qué manera de humillarse por Dios! Lo que hacen y de lo que son capaces con tal de no trabajar estos cabrones. Pero para que nos entendamos, vayamos por partes. Resulta que por internet se transmite un programa que la verdad no sé ni cómo se llama, pero lo conduce un pinche viejito cagante de apellido a la Raki. Personaje que ilumina con su brillante estupideza, mismo que una vez que se quedó sin Chayot, te dedica su vida, o lo que le queda de ella, a golpear al gobierno actual. Por la única y exclusiva razón de que ya no le dan dinero. Y para esto suele invitar a su aburrido programa, a hombres y mujeres, para que le ayuden a esa causa. Siendo una de las más recurrentes, Laura Cizaña. Bueno, pues una vez que en las recientes elecciones el conteo de los sufragios favoreciera claramente a Claudia Sheinbaum, convirtiéndola en la primera mujer presidenta de México, dicen los que la vieron que Laura Zapota hizo un entripado horrible del coraje, que su boca aparte de espuma emitía sonidos atroces, majaderías, improperios, sapos, culebras y hasta trompetillas. Descalificando el triunfo del partido de Morena, al cual odia con todo su serra, que la verdad ya es una pinche miseria de serra, pues mírenla horrible por fuera, podrida por dentro. Total que como buena villana y al estilo de su papel en la telenovela Rosa Salvajes, se puso a idear un maléfico plana, para ver si de alguna manera podrá revertir lo que el pueblo ya decidió. Pues en la loca cabeza de esta y de otros más por ahí, se crean influencers y que pueden manipular a las masas a su favor. Ya vieron y se dieron cuenta que no, pero de manera lamentable lo siguen intentando. La mujer, con su estupidez habitual, se apersonó en el programa Este de Comedia, y digo que es de comedia, pues goza de la misma credibilidad e importancia que alguna declaración de Alfredo Dame o de Vicente Fox sobre cualquier tema, amén de que fue ahí mismo donde Laura Zapata, llamó a los mexicanos huevones a estirar la mano, limosneros, que les encanta que les regalen dinero sin trabajar, para que a los pocos días saliera la raquí, suplicándole a su audiencia que por favor le regalaran dinero para poder sobrevivir y su proyecto no desapareciera. Bueno, hasta mi cabecita de algodón en su misericordia le mandó 25 pesotes, que era lo que estaba mendigando el dueño de ese programa, por favor, una monedita que no afecta a sus bolsillos, se le escuchaba decir, vengan mejor tantita madre, de verdad que no se puede ser tan pinche sinvergüenza, pues Laura Zapata es más bien la que siempre ha vivido de los apoyos que le mandaban para su abuela, pero no me desviendo el tema maldita sea. Les decía que Zapata se presentó en esa emisión, porque ningún otro espacio que sea serio le abriría el micrófono, ni le daría cuadro a una mujer de su calaña. Como sea llegó, aplastó su senil trasero, y tan inteligente como un perro queriéndose atrapar la cola, deleitó a las 20 o 30 personas que ven ese programa con su voz, recitando una carta que según ella misma redactó, y seguido de ello, entonó de manera atrosa la estrofa 3 del himno nacional mexicano, asegurando que si no defendemos hoy nuestra democracia, nuestros hijos y sus hijos vivirán en la desgracia, pero no me hagan caso a mí, véanlo, sean ustedes testigos de este disparate, de este desaguisado, de esta futileza. Producción, el video por favor. Antes patria que inerme tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. ¡Mexicanos, al grito de guerra! No que poca madre, ni el coque muñiz se vio tan pendejo interpretando el himno, y lo que más me encantó fue cuando uno de los paleros que andaba por ahí dijo, se me enchinó la piel mi querida Laura, mientras que en el fondo se escuchaban aplausos, ¡Viva Laura Zapata! Y sí, yo estoy de acuerdo que viva, pero en el museo de Guanajuato, por allá con sus hermanas. Después de esto, la gente cercana a Claudia Sheinbaum, anunciaron que la mandataria está sumamente preocupada, que no quiere comer ni dormir, que se encuentra alterada y nerviosa, que no nos sorprenda, que en los próximos días presente su renuncia a la presidencia de México, pues no quiere tener ningún tipo de problema o fricción con la zapota. ¡No, no me crea nada! ¡Los engañé! ¡Qué traviesillo soy! Mire, señora Laura, no hace falta que se derrame sangre ni que los mexicanos vayamos a ninguna guerra. Con que le pongan una camisa de fuerza a esta pinche vieja loca, ¡es suficiente! Pues no hace apenas unos meses estaban a chingue y chingue. ¡El INE no se toca! No hasta salieron a marchar para defender al Instituto Nacional Electoral, mismo que es como el referee cuando se trata de elegir gobernantes. Bueno, pues ahora están en contra de ese organismo, porque según no contaron bien las papeletas, que les están haciendo fraude, solicitando que se cuente voto por voto, casilla por casilla. Y yo sugiero, y lo digo para que quede conforme, que pongan a la mismísima Laura Zapata a contarlos uno por uno, sirve de que se ocupen a algo y deja de hacer y decir, ¡tanta mamada la vieja! A su edad un día de estos le va a dar una embolia o algo peor, y lo de menos es decirle que se ponga a trabajar. El problema es que ya nadie quiere pagar por ella, ni aunque se ofrezca gratis le dan trabajo a esa cosa. Tal vez desde un punto científico, podría ser una pieza valiosa para los psiquiatras. Además ya le robó dinero a su hermana Talía con lo de su disque secuestro, que por cierto mi Talía pagó una buena suma de dinero en dólares, y hasta propina le dio a esos cuates, con tal de que ya no la regresaran, que se la quedaran ellos para ver si de algo le servía a la doña, pues verdad es que ni su familia la quiere, no que terrible. Con su interpretación del himno, lo único que nos dejó claro es que no sirve ni para cantarlo en alguna de las peleas idiotas ya arregladas del Canelo Álvarez. Amigos narcotraficantes, ya no le venda nada a esta señora, miren ya cómo la dejaron con sus productos, por su madrecita, si es que aún la tienen. Ni una dosis más para esta mujer, pues supongamos. Imaginemos por un momento que el pueblo se levante en armas, que estalle una guerra, les apuesto triple contra sencillo, es más, chingo a mi madre mil veces a que Laura Zapata y los güeyes que la rodean, serían los primeros en esconderse, y en la mínima oportunidad que se les presente, argumentando cualquier pendejada que los justifique, tomar un avión hacia otro país. ¿O ustedes creen que van a estar ahí al frente en el campo de batalla? ¡No amigos, no! Ahora no solo se les enchinaría la piel, se les enchinaría hasta el culo estos hijos de la chingada, no los conociera uno. Por lo tanto, cada like que le den a este video, cada que usted lo comparta, todos los comentarios que aquí aparezcan, es un chinga tu madre honesto y sincero para Laura Zapata y la bola de pendejos que la acompañan, que nombre, como les saben y les encanta eso de besarle las pelotas a la gente de poder, lo hacen como nadie, le ponen mantequilla a las bolas y hasta con brillo se las dejan al engüetazo limpio. Pero vámonos a ni hablar, los bribones y los necios son plantas de cualquier terreno y el culo se les va a poner celoso de toda la mierda que les sale de la boca. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!